Hace casi 20 años me levantaba tempranito, con ganas, con energía, le daba gracias a Dios y echaba mi herramienta a la trail, a la troca, y agarraba camino, así tempranito saliendo el sol. No tenía un lugar exacto donde llegar y la razón era muy sencilla, es que no tenía trabajo, no había trabajo, solamente me aventuraba por ahí en una vecindad, me parqueaba y empezaba a tocar puertas a ofrecer mi servicio de yardero. A veces me daban trabajo, otras veces regresaba a la casa triste porque no había conseguido nada todo el día, y otras veces me daban trabajo para el próximo día. Esa era señal que esa noche podía dormir a gusto porque ya tenía trabajo para la próxima mañana. Esos fueron mis inicios. Mi tarjeta de presentación era un pedacito de papel en donde yo escribía mi nombre y mi número. No había negocios, no había compañía, mucho menos había empleados. Así que mi amigo, si estás batallando, si estás pasando momentos difíciles, échale ganas, sonríe, sé positivo, llora si quieres, sécate las lágrimas y vuélvete a enfocar, porque la batalla no dura toda la vida. La batalla no dura toda la vida. La batalla no dura toda la vida. Y te preguntarás, bueno, ¿dónde están los árboles? ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde está el pasto? Estoy aquí en una probidad, en una remodelación. Ayer pusieron el aire, ¿qué machín le quedó a mi compita Chuy? Estamos remodelando esta casa. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué te platico esto, mi amigo? Porque, número uno, no lo hago para levantarme el cuello, ¿eh? Algunos piensan por ahí que presumo muchos de mis trabajos y que esto... No es así, camaradas, no es así. Necesitarías meterte en mi cabeza para que pienses lo que yo pienso cuando hago estos videos, ¿ok? No tiene nada que ver con presunción, no tiene nada que ver con levantarse el cuello. Nada de eso. Pero bueno, yo solamente soy responsable de lo que te digo en mis videos. Y no puedo hacer absolutamente nada con lo que tú comprendas o con lo que tú interpretas, ¿ok? Lo hago de corazón, lo hago con muchas ganas para ti. Ojalá que me agarres la onda. Mira, estoy aquí en esta propiedad porque para darte un mensaje de ánimo, para darte un mensaje de que le eches ganas, de que le eches te pongas las pilas. Entonces, algunos de mis suscriptores me dicen, compa, yardero, perro, no se hace. No, no, no sale. Ya llevo dos años y no tengo dinero. Se me va todo el dinero. Se me fuga. Eso es normal, mi amigo. Eso es normal. En tus primeros años, en tu negocio, no vas a ver grandes ganancias. O sí la vas a ver, pero acuérdate que estás en un proceso de construcción de tu negocio. O sea, no te me aguites, no te me desanimes. Donde tú empiezas, no vas a terminar, ¿ok? No te preocupes si estás empezando de una manera humilde. Este que te habla, hace 20 años, ni siquiera pensaba yo en invertir en cosas como esta. En abrir otros negocios. En darle trabajo a otras gentes, a otros empleados. Ni siquiera. ¿Sabes cuál era mi sueño? ¿Sabes cuál era lo que yo quería? Yo solamente quería llevar comida a mi familia, ¿ok? Esa era la única cosa que me motivaba. Y eso a mí no me importaba. Yo no quería otras cosas más. ¿Sabes qué es lo que me emocionaba a mí, mi amigo? ¿Sabes qué es lo que a mí me daba gusto? Como yo andaba toque y toque y toque puertas y nadie me quería dar trabajo. Cuando yo tenía la oportunidad de hacer una yardita, así de limpiar unos árboles o unos robustos, lo que me emocionaba es que mi trailita o mi troca ya tuviera un poco de basura atrás, ya tuviera un poco de ramitas ahí. Entonces, en el camino me encontraba otros yarderos por ahí y yo sacaba mi brazo así por la ventana. Ya somos yarderos, ya somos colegas, ¿verdad? Así fue mis inicios. Así fue como empecé. Ni siquiera pensaba en nada de lo que ahora, gracias a Dios, gracias al esfuerzo, gracias al trabajo honesto, la vida me ha permitido tener. Lo que quiero decirte con eso es que donde tú estés, no te vas a quedar ahí. Échale ganas. Sacúdate la tristeza, sacúdate el resentimiento que a lo mejor tienes, sacúdate toda esa melancolía que te da que no puedes subir otros niveles. Entonces, sacúdate eso, pídele a Dios, ora a Dios, utiliza lo que Dios ya te dio. Y lo que Dios te dio son las manos, el cuerpo, los pies y sobre todo, mira, esto, esto que nadie más tiene. Eres único, Dios te ha creado único, así que utiliza lo que Él ya te dio. No te me quedes ahí nomás en la tristeza, así como que, no, esto no sirve, no, mejor me voy a regresar a mi jale. Mejor me voy a dedicar a otra cosa. Mi compa anda allá por allá tirando no sé qué y le va mejor, ya trae un trocondón. Mi amigo, lo que muy pronto llega, muy pronto se va. El trabajo honesto, el trabajo honrado, es una carrera, es una trayectoria, es un diario esforzarse. Pero tiene, tiene su recompensa, ¿me entiendes? Así que no te me aflojes, no te me rindas, sigue le echando ganas. Entonces, mensaje de tu compita, el yardero perro, ojalá que me agarres la onda, ojalá que no te me aflojes. Aquí estoy yo para echarte la mano, con mis videos, con lo que puedo que te pueda dar. Mira, voy a agarrar camino para este jale porque es un día bastante largo para mí, hay que hacer presupuestos, hay que seguir viendo algunas propiedades. Entonces, es un día bendecido, como todos los días que nos da, que nos da el creador. Y vamos a hablar, obviamente, de las propiedades comerciales, de lo que yo hago, de las ventajas. Ok, y a lo mejor este video se hace un poquito largo, a lo mejor vete preparando porque te voy a hacer dos. Pero voy a iniciar con este y vamos a agarrar camino. Bueno pues, no te me aflojes compita, no te me arrugues cuero que te quiero patambora. ¡Vámonos riendo Ricky! Vengo llegando aquí al trabajo, a esta nueva propiedad que vamos a comenzar el día de hoy. Ahí está, se llama The Monument. Y bueno, mientras que llegan los muchachos, mientras que llega la cuadrilla de Valle Verde, vamos a empezar a platicar las ventajas de las propiedades comerciales. Más de abro aquí. Eso. Así que me voy a acomodar por acá camaradas, me voy a parquear por aquí, me voy a estacionar para poder este... para poder platicarles y empezar con este video. Y les voy a empezar a platicar lo que son las ventajas de las propiedades comerciales. Y una de las primeras ventajas, obviamente, es la feria, es el dinero, mis amigos. En una propiedad comercial hay bastante dinero de por medio. O si no bastante, cuando recién inicias, en las propiedades comerciales sí va a haber mucho más que en las casas. Las propiedades comerciales son de todos los tamaños, ¿ok? Hay unas bien chiquitas, incluso hasta una casa, una residencia, podría ser más grande que una propiedad comercial. Pero hay otras muy grandes que generan bastantes ganancias. Y esa es una de las razones principales por las que yo me enfoco en las propiedades comerciales. Porque en vez de andar de casa en casa, en casa en casa, en casa, en una sola propiedad comercial puedes generar el dinero que no generarías ni en 20 casas, ni en 30 casas, ¿me entiendes? El dinero, las ganancias que hay de por medio en las propiedades comerciales es la primera gran ventaja. Otra de las ventajas que hay dentro de las propiedades comerciales es que en una propiedad comercial, por ser tan grande, por ser de gran tamaño, vas a tener que... Te vas a ahorrar mucho, mucho tiempo del que gastarías de casa en casa, de una casita aquí, de otra casita 15 minutos más lejos o 20 minutos más lejos. En una propiedad comercial de gran tamaño, de buen tamaño, te puedes tardar ahí desde una hora, dos horas, cuatro horas, ¿me entiendes? Trabajando en un solo lugar. Tenemos otras propiedades en las que tardamos hasta días. Un día, dos días, tres días, ¿me entiendes? Vamos un día, vamos otro día y nos tardamos, nos concentramos bastante trabajando ahí. Lo que al final se suma como ganancias, como ahorro para la compañía. ¿Por qué? Porque no tienes que andar manejando de lado a lado, no tienes que andar perdiendo tiempo con tus empleados manejando, gastando gasolina, metiéndole millas a las trocas, este, gastando las llantas y todo eso. En una sola propiedad comercial llegas y ahí trabajas, como te digo, desde una hora hasta cinco horas, hasta días podrían ser, ¿no? En algunos casos cuando la propiedad es muy grande. Eso es una gran ventaja, te ahorras bastante dinero. Tú como dueño, tú como dueño de la compañía te puedes llegar a ahorrar bastante dinero y puedes también ahorrarte. En vez de que tu gente ande por allá manejando de trabajito en trabajito, tu gente va a estar concentrada en un solo trabajo. Por ejemplo, ese trabajo. Este trabajo nos va a tomar entre cuatro a cinco horas hacerlo cada vez que vengamos. Eso quiere decir que mi gente va a estar aquí ocupada. A veces tú sales a trabajar las mismas horas, cinco horas, ocho horas sales a trabajar, pero realmente las horas que realmente se trabajaron nada más fueron la mitad de ellas, ¿me entiendes? Porque se pierde mucho tiempo de lado a lado, el tráfico que hay que pasar por esto. Ahí andan las administraciones y creo que entraron por otro lado. Creo que entraron por el lado equivocado, pero ahí llegaron. Les voy a explicar lo que vamos a hacer aquí. ¡Qué vole! ¡Ah, llegó la banda! Ahí llegó el equipo de Valle Verde, ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer aquí en este trabajo y después continuamos con el video. Bueno, yo creo que vamos a hacer aquí en el video. ¡Qué vole! ¡Ah, eso sí! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el video! Ya les expliqué a los muchachones Lo que van a hacer en este nuevo trabajo Ahí los dejé trabajando a ellos Ahorita voy a regresar otra vez Pero yo tengo un día ocupado Tengo que hacer estimados Tengo este estimado que voy a hacer ahorita Otra HOA Otra HOA aquí en Scasdale A Arizona Y tengo que ir a hacer este trabajo Hay que meterle piedra Hay que meterle plantas Cactus a esa propiedad Y esas son cosas que las hago yo Si no las hago yo Que mala va a ser Entonces mis muchachos Mi equipo de trabajo Son muy buenos en lo que hacen Y yo soy muy bueno en lo mío Así que yo me dedico a lo mío Y ellos hacen la mayoría del trabajo físico Allá con las yardas Con los landscaping Y yo tengo que hacer el mío Que es hacer presupuesto Checar propiedades Y todo eso Pues para allá voy Para allá voy Pero Estábamos hablando de De la ventaja De De tener una propiedad grande Una propiedad comercial En donde te gastes cuatro horas Cinco horas O un día entero trabajando ahí Y la gran ventaja Para ti Si eres el dueño Es que te vas a ahorrar Bastante Bastante tiempo Te vas a Eso se va a traducir A ahorrarse dinero Este Tus Trocas no van a andar corriendo Allá afuera todo el tiempo Tus máquinas te van a durar más Me refiero A las camionetas A las trocas ¿Verdad? Las llantas Todo Todo va a estar Más concentrado En un trabajo grande Y no tienes que andar Navegando tanto Para Para generar tu dinero Eso es una gran ventaja Y ahora Hablando de esto Mira Hablando de este presupuesto Yo ayer me reuní Con una Con unos Tengo una propiedad En donde están renovando Los edificios Están Este Reconstruyéndolos Pintándolos Y haciéndole adiciones Y todo Y cuando ellos terminen Van a hacer El landscape Y van a Van a hacer Lo que es el landscape En las plantas La grava Los boulders Y todo eso ¿Verdad? Meterle árboles Y todo Y yo me reuní Con el Con el Property Manager De esa propiedad Y En esa misma junta Había otros Otros Managers Es una propiedad Muy grande Estaban ahí reunidos Varios Y uno de ellos Me dice Oye Tú haces esto Tú haces Este Cleanups ¿Es seguro? Yo hago cleanups Este Haces también Mantenimiento También Y riego también Oh Yo te necesito A ti Tengo una propiedad Que quiero que vayas a ver Y quiero que Vamos a hacerle Una renovación Muy grande De landscaping Y además Quiero que me des Presupuesto Del mantenimiento Mensual Que es Esta Que voy a ver ¿Verdad? Este Y ya es ahí Donde te quiero Platicar La próxima Gran ventaja De hacer Propiedades Comerciales Mira Así como Tú andas Este Trabajando En casas Y como yo ¿Verdad? Cuando empezaba En las casitas Hace muchos años Y me decía Oye Que mi hermano También tiene una casa Aquí y allá Y este Y que Mi compañero de trabajo Y que Mi amiga de la iglesia Y que mi tío Y que el vecino De tres casas Aquí abajo Tiene Tiene también Este Su casa Que ocupa servicio ¿Verdad? Bueno Es lo mismo En las propiedades Comerciales Más o menos Corre el agua De la misma manera ¿Ok? Y este No más que a un nivel Más grande A lo que voy Es de que tú Te vas a ir conectando Poco a poco Una vez que tú Empieces En las propiedades Comerciales ¿Ok? Una vez que te puedas Meter ahí Poco a poquito Adivina que Esa gente También tiene amigos También tiene conocidos También tiene familiares Que se dedican A la misma industria ¿Verdad? Como en este caso Este propiedade manager Que yo no lo conocía Era un totalmente desconocido Hasta ayer Y ahora Ya vamos a Si Dios quiere Lo voy a impresionar Con este presupuesto Para que podamos Empezar a trabajar juntos Y esa es una nueva conexión Ese es un nuevo Conecte Es un nuevo Eslabón A tu cadena De clientes ¿Verdad? A veces yo los veo Todo ese tipo de gente Los veo como escalones Que vas subiendo Que te ayudan A subir la escalera Del éxito ¿Verdad? De tu negocio Entonces Esa es una Otra Otra ventaja Otra ventaja De trabajar En las propiedades Comerciales De repente Vas a tener Tantos conectes Que realmente Ya no Ya no vas a tener Que hacer nada De publicidad Tus conectes Mismos De ahí Se van a ir dando Yo en mi compañía Tengo años Que no hago Que no gasto Ni un solo quinto Que no hago nada De publicidad Para el lado Del landscaping ¿Ok? En la En la norcería Si hacemos mucha publicidad Y ahí se va Un montonón de dinero Gastamos mucho dinero En la norcería ¿Verdad? Pero en el landscaping Tengo años La única manera Que se generan Los trabajos Es así Conociendo nueva gente Conociendo nuevas maneras Obviamente Haciendo Haciendo un buen trabajo ¿Verdad? Esa es tu carta de recomendación Esa es tu entrada Tu puerta A que los demás Transmitan ese mensaje De que estás haciendo Muy buen trabajo Y este Y terminen por presentarte A otra gente O por enviarte Nuevos A nuevos prospectos ¿Ok? Esa es otra gran ventaja Y no solo es que Es una casita aquí Una casita allá Sino que Una sola propiedad Un solo cliente Un buen cliente Una sola propiedad Puede Transformar tu negocio ¿Verdad? Transformarlo Duplicarlo ¿Por qué? Porque son muy grandes Así que esa Es otra ventaja Voy a continuar Con el camino Tengo que ir a trabajar Así que ahorita Cuando llegue allá Les platico De la próxima ventaja De trabajar Con las propiedades comerciales Ya que ando En esta En esta Área de Scass Pasé a checar Ese trabajo Pasé a checarlo No tenía Tenía como dos semanas Que no venía para acá Y aquí te voy a platicar De la De la otra gran ventaja De hacer propiedades comerciales Así como Cuando tú haces una casa Y te dice El patrón Oiga O el dueño Te dice Oye Juan Que ponme dos matas Dos plantitas Dos matas Un arbolito Aquí Tráeme dos toneladas De grava Para retocarle Aquí y allá ¿Verdad? O que te dice Este Hazme este arbolito Por favor Lo mismo Lo mismo sucede En las propiedades comerciales Pero a gran escala Ok Lo que quiere decir Que no solamente Te vas a mantener Más ocupado Sino que también Vas a generar Mucho más ingresos Por ejemplo Cuando nos toca Hacer árboles En esta propiedad Son Son cientos y cientos De árboles A lo largo De esta propiedad Esta propiedad Es muy grande Es una de las que te digo Que nos toman días Para hacerlo Por ejemplo Un día Nada más Para hacer el puro pasto Porque hay pasto Por todos lados Es un complejo De edificios De oficinas Y edificios Y negocios Pero hay que hacerle Pasto por todas las calles Después venimos Dos días más Nomás para hacer El puro servicio De las plantas El trimear Y eso ¿No? A lo que voy Es de que Tú En tus propiedades En tus trabajos Cuando tú trabajas En las propiedades comerciales Te vas a mantener Muy ocupado Nada más Atendiendo Las necesidades De ese cliente En vez de que pongas Una planta O dos plantas Aquí Vas a poner 60 plantas 80 plantas 120 plantas Dependiendo De lo que te pidan Porque es una propiedad Grande En vez de que pongas Una tonelada O dos toneladas De grava Vas a poner 200 300 toneladas 80 toneladas De grava Y eso te va a generar No solamente Muy buenos ingresos A tu compañía Sino que también Te va a mantener Ocupado En otras palabras Una vez que ya Estés aclientado Y que ya tengas Tu cartera De clientes Establecida Y sólida Prácticamente Ya no tienes Necesidad De andar Buscando afuera Los mismos Trabajos Te van a mantener Muy ocupado En mi caso Yo no Busco más trabajos Ellos mismos Me mantienen Ocupado Y muchas veces No nos damos No nos damos Abasto Y de ellos mismos Sale que otra cuenta Que otro nuevo trabajo Que Cierta compañía Quiere que le hagas esto Y que le hagas esto Nos mantemos Muy ocupados Esa es una Gran ventaja De lo que son Las propiedades De trabajar En las propiedades Comerciales Me voy a mover De propiedad Voy para otro lado Estamos trabajando En estimados Hoy Y allá Te doy otra De las ventajas De trabajar Con las propiedades Comerciales Vengo Terminando Un presupuesto Que estoy trabajando Aquí en esta En esta propiedad Y te voy a Hablar aquí Ya que estamos En esta localidad De la ventaja Que te decía De que una Una propiedad Comercial Da mucho Trabajo Genera mucho Mucho ingreso Adicional Aparte del que Tú ya cobras Por mantenerlo Mes con mes ¿Verdad? Genera muchos ingresos Porque siempre Hay algo Algo que hacer Especialmente Si es una propiedad De buen tamaño Vamos acá afuera Para que te muestre Para que te dé Una idea De lo que te estoy Diciendo Esta gente Es una comunidad Muy grande Es una comunidad Muy grande Y esta gente Tiene varias áreas Como estas Que se llaman Se llaman Trailheads Lo que es Es como una entrada Hacia el desierto Allá camina la gente Y los caballos Y todo eso ¿Verdad? Y estas son Unas entraditas Estas son como Unas entraditas Y quieren mejorarlas Quieren A que se vea mejor Le vamos a hacer Un río de piedra Dos ríos de piedra Le vamos a echar Nueva grava Y ahorita Ya terminé Este Mi estimado De estas propiedades Son Son siete En total En esta En esta propiedad Le vamos a meter Plantas Le vamos a meter Grava Lo que te decía Mira Si esta propiedad Me aprueba En este trabajo Van a ser Más o menos 190 toneladas De grava En todas Los que son Las trailheads Más o menos Conté 120 plantas Que se van a Se van a meter Aquí 120 cactus Ves esta área Es un desierto Muy grande Este desierto Lo limpiamos Una vez por año La ciudad Requiere que limpiemos Este desierto Muy similar Al video anterior Que te hice De como estimar Un trabajo De clean up Te acuerdas Ese video A lo mejor Te hago la descripción Aquí para que lo entiendas Un poquito más Pero es lo mismo Es muy similar Hay que limpiar Todo eso Y cuando limpiamos eso Son semanas Y semanas Y semanas De trabajo Se genera Muy buen ingreso Y es una gran ventaja De hacer las propiedades Comerciales Siempre estas ocupado Siempre estas haciendo Este Algo Siempre hay Hay cosas que hacer Especialmente Si eres Si eres bueno Este Con Recomendando ¿Verdad? A veces El trabajo esta ahí Pero se necesita Que tu seas bueno Recomendando A tus clientes Si me entiendes Aunque hagas casas Tienes que ser bueno Tienes que ser colmilludo Tienes que buscarla Aquí Oiga ¿Por qué no le agregamos Unas plantitas aquí Para que se vea mejor su casa? ¿Por qué no refrescamos La grava O la wood chips Que se utiliza En otros estados? ¿O por qué no le hacemos Un paticito de pavers? Tu tienes que animar Al cliente Muchas veces El cliente Nomás está ahí Pero como que No se le prende el foco ¿Verdad? Como que Como que es tu trabajo Generar más ingresos En ese En ese trabajo Que ya tienes Ya te hice un video De eso también Para que te pongas Bien cruce Y te lo cheques Por ahí En el canal De Diardero Perro Mis amigos Otro buen ejemplo De lo que te decía De que las propiedades Comerciales Generan una Una buena ganancia Un buen ingreso De todos los trabajos Adicionales Que salen De la misma propiedad Esta semana Empezamos Esta propiedad La empezamos Apenas Y ya Ahora Me dieron Un plano En donde esta gente Quiere agregar plantas Quiere meterle Muchas muchas plantas A esta comunidad Un total de 828 plantas Se van a meter aquí Cactus Agaves Este Todo ese tipo De material desértico Que se maneja aquí En los desiertos Aquí de Arizona Y esa es otra prueba De lo que te digo De las De los ingresos Que generan En las propiedades Comerciales Yo le llamo Ingresos residuales Que están así Siempre Siempre Como una Como una gotita De agua Siempre cayendo Siempre cayendo Que no falla Y es una gran ventaja Esa es una de las Grandes ventajas Que las propiedades Comerciales Este Nos brindan Y Esa no es la única O estas no son las únicas Déjame decirte Que hay muchas Otras más Pero que te las voy a quedar A leer Mi amigo Porque este video Se está haciendo Muy largo Y te prometo Y te prometo Que te voy a hacer Un segundo video De las ventajas De trabajar Con las propiedades Comerciales Te prometo Que viene ahí Este Ya muy pronto En la segunda parte De este video No te lo vayas a perder Mantente conectado Suscríbete a mi canal Dame un like Coméntame por allí Y cada vez que me comentes Dime de donde me comentas De Washington De Virginia De El Salvador De Chile Donde quiera que me escribas Coméntame ahí Para yo darme una idea Más o menos De donde nos está virando La gente Mis amigos Les deseo el mejor De los éxitos En sus negocios Échenle muchas ganas No se me rindan Que nadie les robe Sus sueños Que ese sueño No se quede a medias Que ese sueño Llegue a ser una gran historia Para ti Para tu familia Para tu comunidad hispana Mis mejores deseos Me despido de ti Por esta ocasión Espera la segunda parte De este video Como siempre El saludote desde aquí Desde Phoenix, Arizona Tu compita Leadero Perrón Para el mundo